¿Por qué no? Mejor decir adiós si no intenta Seguir en esta historia sin final Cuando el amor se va No espero que sea fácil despedirnos Si tan cierto es que me amas No entiendes por qué Tan es culpa del momento Tan es culpa del lugar Ya no encuentro a nadie más a quien culpar Sabes que no sé mentir Espero que otra persona te haga sonreír ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!